En Bahía de Banderas la gente tiene interés por las plagas, pero no tiene dinero. Tampoco existe interés real del gobierno municipal, dijo Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal. Destacó que las plagas del Mayate Prieto o Mayate Japonés sigue acercándose a la zona turística y los hoteleros, pese a reuniones previas que se tuvieron con ellos, siguen sin tomar medidas para atacarla y mientras se acerca la plaga a los hoteles. Se hace un programa de trabajo, y ese programa de trabajo, 100 pesos, por decirte el número. Ok, de esos 100 pesos el ayuntamiento dice, yo le entro con 50, yo le entro con 25 y nos faltan 25. ¿Quién fue? El gobierno del estado. Se hizo una plática con los hoteleros, todos manifestaron interés, se les dijo que la plaga viene avanzando, que les va a pegar, pero hasta ahorita no se han reportado al ayuntamiento para decirles, oye, vente, vamos a hacer una plática, ya nos pusimos de acuerdo, ¿cuánto vale la campaña? Ni los hoteleros ni las autoridades se organizan para hacer una campaña que ataque las plagas, sobre todo el Mayate Prieto. Todos dicen tener interés por el problema, pero en la práctica nadie da el primer paso poniendo dinero, dijo Juan Ramón Quintero Sánchez, quien destacó que la plaga del Mayate Prieto ha afectado decenas de hectáreas de palmeras. Nadie, nadie, nadie pone, nadie, o sea, no hay dinero, pues. No sé si los hoteles tampoco, la asociación de hoteleros no tengan tampoco, no lo sé. Lo único que se siente es que el problema sigue avanzando y no solamente de eso, o sea, te digo, Valle de Banderas tiene seis plagas cuarentenarias. A ninguna le ponen, a moscas de la fruta, que es la que es cuarentenaria, pero se utiliza nada más. Sacando la cosecha, ahí queda todo. O sea, hacen campaña para que les permita al insecto sacar la fruta sin gusanos, pero en cuanto ya, ahí abandonan todo. Campaña de corto plazo, ¿no? Sí, de seis meses, nada más para comercializar. Pero hay una campaña regional que se tiene que aplicar. Otra de las plagas que golpea Valle de Banderas es la cochinilla rosada, la mosca de la fruta, el ácaro rojo y el pulgón amarillo, entre otros. Todas estas plagas, señala Ramón Quintero, tienen un impacto en la cuestión fitosanidad. La agricultura en Valle de Banderas tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque esto va a ser una mega ciudad. Entonces, la agricultura que va a quedar, va a quedar allá para Guamilpa, quizá en el plan de Las Palmas, por allá en aquí en Rincón. Pero todo esto que ves, se va a acabar. Entonces, ahorita, al que te le arrimes, trae el signo de pesos en los ojitos, como rico Mac Pato. Se refiere el ingeniero a hidratores que buscan vender sus tierras al mejor posto. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.